Hola amigos de Comunitario Michael Comunitario Paquito Comunitario Pedro Comunitario Rubén Ahí te quedas Comunitario Antonio Vamos para esta orella que esta limpiada Comunitario Rafa Ahora si Amigos de Comunidad Biker Estamos haciendo la ruta hoy Esta preciosa zona De la Sierra de la Espada Y ahora vamos hacia la Rambla Del Carrizalejo Y del Chorro La zona de la Orona Y del Rellano Molina de Sagura Murcia España Lleva unos cuantos comunitarios Vamos a Rubén Paquito Pedro Antonio Camino A Rafa y a Patricia Aquí Amigos de Comunidad Biker, estamos en la Rambla del Chorro y aquí les vamos a enseñar una curiosidad de los guantes de Paquito, algo que ha hecho por ahí. Esto es muy fácil, como los guantes de lana no son táctiles, para los móviles, ¿os lo llevas, a ver si, y sacas el dedo. ¿Y cómo sacas el dedo? Pues esto básicamente lo que hemos hecho es hacerle un corte, coserle alrededor para que no se des silache. A ver, mete el dedo. ¿Qué hace tan hogares? Y ya está. Ahí tenemos el baño de Paquito, ha hecho un guante normal, lo ha hecho táctil. Y así te vale también para saber la dirección del viento, lo ha buscado el dedo. A ver, vuelvo a ponerlo otra vez, que no lo han movido mucho, no lo mueves. Yo no te había visto eso. Le ha puesto una costura, lo ha cosido, lo ha cortado, lo ha cosido. A ver, que se ha arreglado, si no se deshilacha. El aire no entrará, porque está por fuera dentro. No, pues tú vas así, el aire no te da. Bueno, amigas de Comunidad Biker, seguimos con los tipos de guantes, ya que estamos. Aquí tenemos la versión avanzada del guante de Paquito, que este ya lleva el táctil preparado por fuera, no tienes que rajarlo, ya hemos probado que funciona. Y mi versión, me tengo que quitar el guante, no hay más opción. Esto, si lo rasgo, mal asunto. Y si este así no es. Buenos días. Comunitaré Paquito. Madre mía. 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 Me da pánico. Tú dale, dale los pedales. Ya. Úbrico. divino mi amigo. Sí, comprimido aquí un par de químicos, me voy a dar pantalla es porwalk thus faris. Díист. No funciona el cívolo, ya управ Surey, ha subido a Puester. Aquí va. Y seguimos rodando por esta maravillosa senda. La verdad es que es muy bonita. Queremos que me vayamos teniendo mejor todavía. Vamos a ir al tiro de rellano. Queda mi izquierda. ¿Dónde vas? Vamos a seguir subiendo, esta parte es la más bonita y llegaremos a la carretera que va hacia las caciques y hasta la sierra de la pila. Aquí la verdad es que ya hace menos frío. Amigos de la Comunidad Biker, hemos encontrado un sitio que no hace viento ni frío. Y es que estamos almorzando, cada uno lo suyo. Comunitario Antonio, lleva por ahí uno agrandona. Paquito lleva una barrita que más o menos la lleva un año y medio. Le va dando un bocadillo cada ruta. El otro día ha repartido un montón. Aquí tenemos la mejor opción, frutos secos. Buenísimo. Mis barritas estas de pienso que los pollos no llevan nada. Y la barrita de Pedro que ya se le ha zampado, que era de sésamo y miel. ¿Pero se abrió? ¿De café? Sí. Aquí hay otra variación. Era de sésamo. Bueno, luego de sábado a café. Yo creía que iba a saber a Coca-Cola y sabe a café. Correcto. Y yo voy a comprar un plátano. Esas son de las que utilizan los pros. Vamos a almorzar. Es que hoy me sentí otro. Ustedes son de las que usen los huevos. Esa son de las que usan los huevos de acá. No. La? 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 Una. La? Esa son de las que usan. La. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola amigos de Comunidad Biker. Hoy vamos a pesar de nuevo la bicicleta de Alonso. Vamos a hacer chachipiruli. Hoy la vamos a pesar con todo lo que llevo. Con todo. Me falta, hay que decirlo, la batería. Y suelo llevar una luz de repuesto aquí. Y suelo llevar dos luces más aquí. Además de esta que llevo aquí. Me has perdido todo el esencia. No, porque las todas las estoy cargando. Que coste... Que coste que me falta. Vamos a ver esto cuánto pesa. Y por supuesto con los bidones y la caña self. Dios. Así tiene un peso de... Vamos a ver que se queda... Que se queda... Catorce... Bueno amigos y ahora vamos a hacer una cosa... Y ahora... Rafa por favor. Aquí tenemos al comentario Rafa ayudante. Déjame... Déjame el gancho de... Bueno explica lo que es porque hay gente que eso no lo ha visto en la vida. Bueno ahora vamos a pesar con una romana. Correcto. Una romana es un sistema de peso antiguo. El gancho solo. También era la mujer del romano. También. Ahí las dos. Muy curioso. Y aquí vemos como esto lleva una escala. Esta empieza pesando sobre unos 8 kilos. 9, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 kilos. Si se utiliza... Por lo mayor. Y luego si le damos la vuelta. ¿No ves? Aquí tendríamos... Esto sería lo que nos indica que está equilibrado. Esto sería el gancho. Y si le damos la vuelta. Aquí esto sería por lo menos. Por lo menos pesa. El gancho seguiría siendo el mismo. Y empezaría pesando desde un kilo. Hasta 8. Correcto. Vamos a pesar la bicicleta. Como la bicicleta. Hemos visto que pesa más de 8 kilos. Vamos a lo mayor. Correcto. Giramos. Vamos a poner... Lo enganchamos. ¿Cuánto pesaba? 14... 14. 800. 14,800 creo que era. Hacemos así. 14,89. 14,89. Y yo lo he dejado en 15 kilos. La verdad que está en algo... Lo he dejado en 14,800 justo. Perfecto. Y miradlo. Perfecto. Ahí lo tenéis, amigos. Y ahora para comprobarlo... En el... En el... Bueno, para que se vea otra vez. 14,500 ahí. Se va a levantar un poco. Sujeta ahí la punta de la romana. Hasta que yo levante. Es que tú... Que Paquito se cansa como es normal. Correcto. Ahora le ha dado... Ahí, ¿ves? Que se levanta un poquillo. Un punto. Eso es el sitio. Y aquí el peso es... 15 kilos. Lo tenéis, amigos. Peso de... Que tendrá a lo mejor... Claro, porque el otro... Vamos a ver. No, pero más o menos. Lo hemos puesto en el 15. Era el 14,800. 14,800 es el 90, ¿eh? 14,900. 14,900. Si esto es 15, esto sería el 14. Claro. Esto sería... 14, 15. Pues esto sería el 14,500. Y esto 14,750. Ahora mismo tiene 250 gramos entre línea y línea. Bueno, ya está. Eso es el margen de error. Como estaba justo en el 900, tenía que estar en el 15. Correcto. O sea, que hemos comprado como los pesos antiguos... No eran exactos el gramo, pero... Pero escúchame. Pero valía. No, hombre, pero si quieres puedes pesar algo más pequeño. También le da la vuelta a la S. Algo que pesa menos de 8 kilos. Esto normalmente se utilizaba para pesar. Y además que el romano es muchísimo más grande. Claro, y mi abuelo tiene una que pesa hasta 230 kilos. Correcto. Lo que pasa es que se va al hombro, ¿sabes? Vamos a ver lo que pesa la pesa. Mira, un kilo, vamos, cincuenta y cinco. Uno, cero, cincuenta y cinco. O sea, un kilo. Un kilo y cincuenta gramos. Pero los cincuenta gramos eran la anilla. Serán la anilla, o sea, un kilo. Clavado, ¿eh? Hay que ver. Y cómo pesaban, cómo sabían que esto era un kilo, cómo hacían las romanas sin eso. Eso es muy fácil. Porque metían un trozo de hierro que... Con un litro de agua. Con un litro de agua. ¿Y cómo sabían que era un litro de agua? Pues lo ponían en un palo a la misma distancia. El litro de agua, pues muy fácil. Claro. Pero cómo se vive inicialmente, hace mil años. ¿Cómo se medía? El guía, cuando estaba el guía. ¿Cuándo estaba el inicio? Pues eso me habrá desde que preguntarle a Alquímedes, que fue el que empezó con todo esto. Alquímedes, que fue el que empezó con todo esto. Hola, amigos de Comunidad Bikers. Estamos aquí en el mirador del Parque Vicente Blanes. Vamos a bajar la zona de los escalones estos. Por aquí baja Pedro. Sí, al le puede hacer la prueba a su bicicleta. Esa zona que es un pelín trambótica. Aquí baja Pedro muy bien. Ahí vemos cómo Alonso se ha visto precisado. Ha sacado la patita. Y bueno, y nosotros que somos más, tenemos la cabeza un poco más sentada. Estamos reconociendo terreno. Claro. Entonces, pues vamos a bajar como bajan las personas, andando. Hola, amigos de Comunidad Bikers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos de la comunidad Biker, estamos en la poza y Paquito dice que quiere ver la poza, así que vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Fua! Si se saca mi bici, no crece la hierba. ¿Qué era? No lo sé. Pero pequeño no era. El jabalí se aguanta hasta última hora. Cuando ya deje de aguantarse, lo mismo te enviste. No estaría eso muy bien. Bueno, amigo, la comunidad Biker, Paquito está asustado. Yo a lo mejor también. Yo soy un hombre del campo, ¿sabes? Porque hemos ido por aquí. Es que ya ha huido uno ahí abajo y otro por aquí. Además se esconden bien, ¿no? Claro. El jabalí pasa por al lado de ahí, no te enteres. Para que no se levanta. Que tiene... ¿Te das cuenta que tiene ahí? De eso, piteras. Ah, no. Son palmeras antiguas. Esas son bajas de palmeras. ¿Se ha oído un pajarillo? Sí, un herrerillo común. Sí, un herrerillo común. No te ha oído. En el처�io común es el marco. No te ha oído un espelé. No te ha oído un طrén. No te ha oído un sueño común. No te ha oído el marco. Gracias por ver el video.